Colombia será sede del mercado de industrias culturales más grande del continente. Ruedas de negocios, conferencias, presentaciones en vivo y un espacio ferial harán parte de Mixur del 17 al 20 de octubre. Los sectores de la música, diseño, audiovisuales, artes escénicas, videojuegos y editorial estarán presentes con más de 550 compradores y oferentes de todo el mundo, los artistas y gestores culturales. Estamos teniendo 60 compradores, una delegación china, una delegación europea, una delegación de Norteamérica muy significativa, que ponen en valor y hacen unas citas para la posibilidad de que esos productos creativos circulen en sus países, que estén presentes en los grandes festivales y que estén programados en sus escenarios. Eso es básicamente las dinámicas de Mixur.